Muchas gracias, don Randall, por la presentación y, por supuesto, al Colegio de Abogados y al Consejo Nacional de Investigación en Salud y a todos los organismos patrocinadores y a todas y a todos ustedes por la invitación a participar en esta jornada intensa que ustedes tienen diseñada sobre los temas de investigación con seres humanos y derechos fundamentales. Corresponde hablar de los aspectos constitucionales de la investigación biomédica. Lo haré en primer lugar recordando el papel de la Constitución como norma, cuáles son los parámetros de constitucionalidad, no sólo el texto constitucional, sino los tratados internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia constitucional y ya luego algunos aspectos de la investigación biomédica en relación, obviamente, con esos parámetros constitucionales. La importancia de la investigación biomédica, los problemas que plantea la investigación biomédica desde el punto de vista constitucional y las reglas ética y la ética aplicables a la investigación biomédica. Lo haré sentado, no por falta de respeto a todos los que me escuchan, sino porque recientemente un caballo me botó y estoy complicado de salud, tanto en una de las vértebras como en el tobillo. Las cosas por sabidas no se dicen y por no dichas se olvidan. Siempre es conveniente recordar la pirámide jurídica. En primer lugar la Constitución, en segundo lugar los tratados, en tercer lugar las leyes, los decretos, los reglamentos en el orden del derecho interno. Hay que advertir, sin embargo, que la Constitución no es sólo el texto constitucional, sino que hay normas asimilables que tienen el mismo rango que la Constitución. Los principios constitucionales, la jurisprudencia y la costumbre constitucionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y aquí con una advertencia de que estos instrumentos, aunque puedan estar aprobados por tratados, siempre rigen incluso en nuestro sistema jurídico por encima de los propios tratados y de las leyes. La sala constitucional en múltiples ocasiones, por ejemplo, ha declarado inconstitucional una ley o una normativa, no por violar un texto de la propia Constitución, sino por violar algún instrumento internacional de derechos humanos. En el sentido más amplio, ha anulado, por ejemplo, normas de aplicación penitenciaria con fundamento en unas reglas de Naciones Unidas que ni siquiera han sido aprobadas como tratados. Lo mismo ha pasado con algunos de los temas, con algunos de los temas específicamente relacionados con la investigación clínica. Algunas recomendaciones y algunas declaraciones, aunque no hayan sido aprobadas como tratados formalmente, también han sido aplicadas como parámetros de constitucionalidad. En el siguiente nivel, los principios del derecho internacional, la jurisprudencia, la costumbre y en las leyes, obviamente, también los elementos que siguen en el orden jerárquico. Los parámetros de constitucionalidad, es decir, los parámetros desde los que se mide si un acto, una ley, una norma es conforme a la Constitución, no se reducen únicamente a las normas de la Constitución, como decía. No se reducen únicamente a las normas sustantivas, por ejemplo, las orgánicas, institucionales o derechos fundamentales, sino también a las normas procesales, al cumplimiento de los procedimientos de reforma o de emisión de una ley. En las normas sustantivas juegan un papel fundamental el test del contenido esencial, el test de razonabilidad y proporcionalidad, el test de reserva de ley, el test de igualdad y no discriminación. Porque con esos test o con esos criterios o parámetros, se juzga particularmente los temas sujetos al control de constitucionalidad. En particular, en el caso de la investigación biomédica, en relación con los reglamentos que en el año 2010 fueron declarados inconstitucionales, los de la Caja Costalicense del Seguro Social, el test más utilizado en esa sentencia, después vamos a hablar de ella con algún detalle, fue el de reserva de ley. En esa sentencia, básicamente lo que se reitera es que la materia de la investigación biomédica es materia reservada a la ley. El reglamento puede complementar, puede coayudar, pero no puede sustituir la ley. La ley tiene que fijar los parámetros mínimos aplicables a la investigación. No basta, como ocurría entonces, con unas normas más generales o más genéricas de la Ley General de Salud de los años 70, en la que se fundó también los reglamentos de investigación biomédica, sino que es la propia ley la que debe definir los parámetros y los criterios fundamentales aplicables a la investigación. De ahí, eso dio lugar a una inseguridad jurídica respecto de la investigación, dio lugar a un limbo en el que se vieron sometidos los procedimientos de investigación en curso, con ocasión de esa sentencia. Y esa sentencia se basa fundamentalmente en el principio de reserva de ley, pero vamos a verlo después. También es un parámetro constitucional los referéndum. Tiene que ver, tiene alguna importancia, digamos, paralela, porque podría tener alguna implicación en algún caso, particularmente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Centroamérica, que fue aprobado por referendo. Y entonces tiene ahí, de alguna manera, el hecho de que el referendo lo haya aprobado, le da un rango de alguna manera distinto al que se le da a los otros tratados, a los otros tratados que tiene la República de Costa Rica. Y, por supuesto, en el derecho internacional existen un conjunto de normas que también son parámetros de constitucionalidad. La Sala, a lo largo de más de 200 mil sentencias, ha declarado en múltiples ocasiones acciones de inconstitucionalidad, no por violación del texto de la Constitución, sino por violación de algún tratado o de alguna norma del derecho internacional. Por supuesto, como dije, los principios. Hasta aquí, más o menos, los criterios generales de aplicación. ¿Cuáles son las normas constitucionales en juego, en relación con la investigación biomédica? Bueno, en primer lugar, el derecho a la vida. En nuestra Constitución no se habla del derecho a la salud. El derecho a la salud, la Sala Constitucional, lo ha derivado de dos derechos, fundamentalmente, del derecho a la vida y del derecho a la seguridad social. Y, como tal, también de los tratados internacionales aplicables en la República de Costa Rica. Y del derecho a la vida, también ha derivado la Sala Constitucional el derecho, no sólo a la salud, sino también a una muerte digna. Y eso tiene alguna importancia, tiene importancia para los temas que vamos a tratar ahora. También el derecho a la seguridad social, por el carácter que tiene en nuestro sistema, en nuestro sistema jurídico, y por la autonomía institucional y el papel que juega en nuestro, en nuestra sociedad y en nuestro país, la seguridad social, como prestadora principal o esencial de los servicios de salud y como actora principal también de él, o actriz principal de la investigación, de la investigación biomédica, en sus hospitales. Sin perjuicio, obviamente, de la investigación biomédica, también en los centros de investigación privados que han venido creciendo en el desarrollo de este campo. El derecho a la integridad personal incluye, obviamente, la integridad física y la integridad psíquica, lo cual también juega un papel esencial en el tema de la investigación biomédica. El respeto a la dignidad humana, como tal, no existe en la Constitución una norma que diga expresamente que existe el derecho a la dignidad humana, pero la sala lo ha derivado del derecho a la igualdad ante la ley, no discriminación de conformidad con la dignidad humana. Entonces, la sala ha usado como parámetro, como derecho constitucional, el derecho y el respeto a la dignidad humana, lo cual juega un papel esencial. También está de por medio el derecho a la libertad y a la autonomía de la voluntad. Eso juega un papel muy importante, ya no sólo respecto del sujeto pasivo de la investigación, sino también del sujeto activo, del investigador. Es decir, también de ahí se deriva naturalmente el derecho a la libertad también y a la libertad y del que también se desarrolla la libertad de empresa, el derecho a investigar. que además en la medida en que se trate de acciones privadas, mientras no dañe a terceros ni a la moral o al orden público en el ámbito constitucional, en el artículo 28 de la Constitución, son acciones que están fuera incluso de la acción de la ley. En la práctica, la jurisprudencia constitucional no ha desarrollado ese principio en el más alto nivel porque obviamente están de por medio otros derechos fundamentales. Pero hay que advertir que en estos casos hay a veces derechos en juego, derechos que deben ponerse en una balanza. Está también el derecho a la intimidad. La sala constitucional cuando lo refiere dice el derecho al honor y a la intimidad, pero fundamentalmente en el tema de la investigación biomédica, el tema central es el tema del derecho a la intimidad. Como dije, el principio de reserva de ley, de hecho, la sentencia que anuló o que declaró inconstitucional los reglamentos en su momento de investigaciones biomédicas en el Seguro Social lo hizo fundado básicamente en el principio de reserva de ley. Incluso hay una nota separada de la magistrada calzada que no comparte todas las tesis de la sentencia, pero dice de los principios de la sentencia de los que vamos a hablar después, pero dice que acoge la inconstitucionalidad porque comparte la tesis del principio de reserva de ley. Es decir, que lo que sí queda claro en esa sentencia y en esa es que lo que existía consenso fundamentalmente es en relación con el principio de reserva de ley. Obviamente el principio de igualdad y no discriminación juega un papel no tan sustantivo, pero que es importante después de destacar y el equilibrio de los intereses en juego. En este caso, la sentencia, por ejemplo, la sentencia aclaratoria de la sentencia original a propósito de las investigaciones que estaban en curso en el momento en que se declara inconstitucional el reglamento y antes de la aprobación de la ley, la sala acude a ese principio, acude al principio de poner en la balanza los intereses en juego de los pacientes que se puedan beneficiar con una investigación y por supuesto los intereses en juego de los propios entes, entidades o centros de investigación y los propios investigadores. De manera que es también o nos puede servir también de parámetro de constitucionalidad en el sentido amplio. Siempre habrá que hacer una ponderación de los intereses en juego en un proceso de investigación. Eso le corresponde al Consejo Nacional de Investigación, le corresponde a los comités éticos, siempre tendrán que hacer una ponderación de intereses en juego, de un balance y de proporcionalidad entre los cuánto beneficio hay detrás de la investigación y cuánto perjuicio puede haber para hacer una valoración. La hacen de todas maneras los investigadores por naturaleza, pero lo que se destaca es que aunque no la quisieran hacer, tendrían que hacerlo de acuerdo con los parámetros constitucionales. Por supuesto, el centro de todos estos derechos son los sujetos de la investigación, el sujeto activo, por una parte, el investigador, los centros de investigación, las personas, los comités de investigación y ética como garantía de esos valores y el sujeto pasivo, es decir, la persona sometida a una investigación en un sentido amplio, los abogados decimos lato senso, en sentido amplio, porque no es estrictamente sólo la persona la que está en juego, la persona humana como tal, sino también algunos elementos, algunos incluyendo órganos y partes del cuerpo humano que se consideran también sujetos protegidos por el sistema jurídico aplicable a la investigación biomédica. Por supuesto, está el tema de los adultos y de los menores, las diferencias aplicables a cada uno, está el tema de las personas con capacidad disminuida, uso el concepto que usan algunas de las sentencias para hacer referencia a ello, capacidad que puede ser disminuida por razones físicas, por razones psíquicas, por discapacidad, por pobreza, por dependencia, no se refiere solamente a la discapacidad física, sino que también hace referencia a aspectos sociales de capacidad disminuida, como puede ser la pobreza o como puede ser la dependencia que se tenga de esa persona respecto del ente o del órgano o del centro de investigación o del hospital que está procediendo a hacer una investigación. y lo que quiero destacar con eso es que no se reduce únicamente al concepto tradicional de discapacidad, de personas con discapacidad en el sentido físico o psíquico, sino también a aspectos en este tema, no en otros, para efectos de una pensión probablemente no, pero para efectos de esto también se consideran de capacidad disminuida también las personas que están sujetas a condiciones sociales adversas, la pobreza o la dependencia son uno de esos, son algunos de esos temas. Por supuesto también está el derecho, los derechos del naciturus, ¿verdad?, del embrión, del feto y eso obviamente hace relación con investigaciones que tienen que ver con células madres que tienen que ver con la fecundación in vitro, etcétera. Es decir, ahí también el derecho constitucional de nuestro país y en casi todas partes del mundo, aunque de una manera más disminuida en muchos de ellos, se protege el derecho del naciturus, no entro aquí a la discusión de si ese, cuál es el balance entre el naciturus y la madre, entre el derecho de la madre y el derecho naciturus. Lo cierto es que los dos son sujetos de derechos y están protegidos por los valores constitucionales en nuestro país, sobre todo en nuestro país que considera que la vida, el derecho a la vida empieza desde la concepción, que es el concepto que usa la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, eso significa un montón, un as de regulaciones y de protecciones al naciturus y no sólo al niño que ya ha salido o al menor que ha salido del vientre materno y las implicaciones que eso tiene. Por supuesto, hay un sujeto pasivo que también tiene algunas particularidades, las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, los niños lactantes, etcétera. Y entre el sujeto pasivo también están los temas de los cadáveres, aunque no tienen el mismo nivel de protección de la persona en vida, pero tienen un nivel de protección de la dignidad de acuerdo con algunas sentencias de la Sala Constitucional y con algunos tratados internacionales. Por supuesto, hay un nivel de protección relacionado con los órganos y las partes del cuerpo humano, tanto cuando la persona está viva y decide libremente donar o por lo menos no niega la aprobación a investigación sobre su cuerpo o sobre sus órganos o la misma posibilidad de los trasplantes. Lo cierto es que en el sujeto pasivo la persona sometida a la investigación en un sentido amplio, por eso dije habría que considerar también los derechos también cuando la persona ya feneció, porque son derechos que tenía digamos desde antes, de cuál fue su voluntad, por ejemplo, expresa o tácitamente cuál era su voluntad respecto de su propio cuerpo. Y claro, además de los sujetos de la investigación, el pasivo y el activo, los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Eso, por supuesto, también hace referencia según el tipo de investigación, según las fases de la investigación, cambian esos derechos y esas obligaciones en nuestro sistema jurídico. Lo tomo de un trabajo del estatuto jurídico de los sujetos en investigación biomédica de Elisa Moró de la Universidad de Zaragoza, tomo este concepto. Los retos del derecho. Bueno, en primer lugar, cómo garantizar los derechos de un sujeto vulnerable, es decir, el que participa en las investigaciones biomédicas o clínicas. La interdisciplinaridad de la investigación biomédica, el mismo, este seminario es un buen ejemplo de este acerto, es decir, aquí juegan o están de por medio la medicina, la ética, la sociología, la del derecho, la economía, la ciencia, la tecnología y la medicina en un sentido, en el sentido más amplio, desde la enfermería hasta la microbiología o la farmacología o la farmacia. También el otro reto tiene que ver con la moderada capacidad de reacción y adaptación y ahí tiene que ver con la colaboración público-privado, la incorporación de postulados éticos, de guías de buenas prácticas, los procedimientos, la burocracia, los procedimientos necesarios. Otro reto del derecho en esta materia es el desconocimiento técnico-jurídico. Yo creo que este seminario ayuda sensiblemente en ese proceso de ampliar el conocimiento en estos campos para, digamos, garantizar el equilibrio y la balanza a la que estamos obligados todos los que somos o los que tenemos una vocación jurídica, siempre buscando el equilibrio y, por supuesto, en los tiempos que corren la gente desprecian los equilibrios, es decir, le gusta todo en blanco o en negro o usted está de este lado, usted está del otro. Los abogados por naturaleza, digamos, dentro de nuestra formación, de nuestro ADN, siempre estamos obligados a hacer balanza, el instrumento de la balanza, el logo de la balanza para los abogados es esencial en ese tema del equilibrio y aquí estamos en el equilibrio como garantizar, digamos, el desarrollo de la investigación, lo más posible, el país necesita desarrollar la investigación, no ponerle trabas a la investigación innecesarias, pero al mismo tiempo garantizar que esa investigación no violente los derechos del ser humano, particularmente la dignidad y los derechos fundamentales. Y bueno, hay también, desde el punto de vista jurídico, dificultades de coordinación organizativa entre múltiples instituciones que tienen un papel que jugar en este proceso. La misma dirección, en la misma autora, también lo tomo. Bueno, obviamente cada uno de los sujetos desde el punto de vista jurídico de la investigación biomédica interesan en cada una de las etapas, en el inicio de la investigación, en el desarrollo de la investigación y en el final de la investigación, porque hay derechos en cada una de esas etapas. por supuesto en el inicio de la investigación está la autonomía y el consentimiento y podemos hablar un poquito más detalle de eso. Por supuesto, la intervención preceptiva de los comités de ética que están establecidos también en nuestra legislación. En el desarrollo de la investigación, el derecho a la información, ya no sólo es el consentimiento en el origen, consentimiento informado en el origen, sino durante el curso de la investigación, el derecho a la confidencialidad y la protección de datos, eso en una sociedad digamos tan abierta y tan amplia, eso es uno de esos derechos que se ha venido quedando menoscabado por el acceso a las fuentes de información y por las bases de datos tan amplias que al final es muy difícil proteger más allá de la voluntad de los propios actores obligados a esa protección, proteger la confidencialidad de los datos. Uno queda a veces todavía preocupado, yo cuando estaba presidente ejecutivo en la caja, de tanto en tanto habían reclamos por alguna filtración de sobre temas digamos médicos de personas que obviamente se sentían afectados en su intimidad y en sus valores, tal vez con un afán no tanto con el afán de divulgar, pero a veces hasta con el afán de explicar científicamente un proceso podía colarse en alguna de los documentos los nombres de las personas que estaban sujetos a ese proceso. Bueno, ese es un tema que en el desarrollo de la investigación hay que garantizar y por supuesto el tema de la indemnización por daños y eso tiene que ver con seguros. ¿Qué pasa? Sí. Es decir, en última instancia los… viene de una sentencia de los Estados Unidos en el caso Bivens. Ellos recordaban hace unos años 80 en la Corte Suprema que a propósito de estos temas que muchas veces los derechos valen lo que cuesta infringirlos, es decir, del valor pecuniario o penal de la sanción en caso de que se infrinja. bueno, también es necesario que exista alguna responsabilidad en relación con los sujetos de la investigación. Y por supuesto al final de la investigación hay una serie de derechos relacionados, también el derecho a la información, el resarcimiento de daños, la protección de los datos, por ejemplo, en la publicación de los resultados, cómo garantizar la intimidad de los sujetos y la dignidad de los sujetos y por supuesto el derecho de revocación. La sentencia abajo, la parte de arriba no es mía, es una copia, la sentencia abajo reitera el individuo que participa en investigación clínica con medicamentos, la investigación biomédica, con procedimientos invasivos, muestras biológicas y los derechos relacionados con los requisitos para participar, requisitos de inclusión y que presta su consentimiento libre para ello y cuáles son esas condiciones para ello. La sentencia, la 2010, 1668, que es la del 27 de enero del 2010, que fue la que declaró inconstitucional los reglamentos, ahí lo que insistía es que deben definirse, para reiterarlo como lo decía la sentencia, deben definirse a nivel legal no sólo los derechos y garantías de los sujetos que participan en la investigación, sino que se requiere una clara determinación de los derechos y las obligaciones de los profesionales biomédicos. Repito ahí de nuevo los dos sujetos que están en juego en los procesos de investigación biomédica. en el inicio de la investigación el tema del reclutamiento y selección, especialmente la atención que hay que darle al consentimiento informado, a los sujetos especialmente vulnerables, como ya señalé antes, dentro del desarrollo de la investigación el derecho a la información, la compensación económica en su caso, la información sobre resultados, datos genéticos y otros de carácter personal que se obtengan en el curso de la investigación biomédica. Hay algunos autores que agregan el derecho a no saber, a no saber qué me va a ocurrir en el futuro, no sólo el derecho a saber, sino también el derecho a no saber, el derecho a que no me cuente que tengo una predisposición genética a morir de cáncer dentro de cinco años, también tengo derecho a no saber eso, eso es complicado, eso es un tema que yo en Costa Rica no he visto todavía una sentencia sobre eso, específicamente sobre el derecho a no saber, pero en todo caso mejor ponerle atención porque puede tener efectivamente daños a la persona y obviamente con la capacidad de la investigación y los avances tecnológicos que hoy tenemos, ese tema que antes nadie planteaba puede ser esencial y el derecho a que no lo sepan los demás, que no lo sepa mi familia, que no lo sepan las compañías de seguros, habrá que ver y las compañías de seguros con una intensidad van a tratar de buscar a ver qué predisposición biológica o genética tiene la persona para desarrollar determinadas enfermedades que van a tener un efecto sobre por ejemplo si le otorgan o no le otorgan el seguro, siempre es complejo ese derecho a no saber. Bueno, obviamente la protección de datos, de datos personales relacionados con la salud y otros y la reparación de daños en derecho y en derecho obviamente el principio es que todo aquel que provoca un daño está obligado a repararlo, ese es el principio que viene desde el derecho romano, desde hace más de dos mil años está ese principio y eso por supuesto está fundado en una presunción juristantum, juristantum lo que significa es que se presume que ocurrió por esa causa hasta que se pruebe lo contrario, es una presunción que admite prueba en contrario, en el tanto, la define el derecho pero admite una prueba en contrario. bueno, después está el tema en la responsabilidad de daños, en la reparación de daños muy complejo de la solidaridad, quiénes son los responsables del daño, el promotor, el investigador, el hospital, el sistema público, bueno, esos son temas no los voy a desarrollar acá y luego al final el tema de qué pasa cuando se abandona la investigación, qué garantías tiene el sujeto en caso de que se abandone la investigación, porque él también aceptó iniciar, participar en el proceso de investigación a partir de unas expectativas que pasa si se suspende el derecho a acceso a los datos y por supuesto la reparación otra vez de daños al final. ¿Dónde juega especialmente las regulaciones? Es decir, obviamente los estudios de investigación biomédica son de todo tipo, esto se lo tomo, yo veo aquí a don Guillermo Rodríguez Gómez que es del que toma Olga Arguedas una parte de este cuadrito, lo de abajo es más distinto, pero están los no intervencionales, intervencionales, los que sí son intervencionales, los experimentales, los observacionales, los descriptivos, los analíticos. Digamos, la legislación nuestra y la jurisprudencia se han concentrado en estos dos temas, en los intervencionales y en ellos en particular en los ensayos clínicos. Ahí es donde si uno ve la jurisprudencia, ve las sentencias, lo que ve es que el tema central se ha fijado ahí, no en los estudios descriptivos de series de casos, de estudios de registros médicos, de estudios de incidencia y prevalencia, no tanto en los estudios de cohorte o los estudios de casos y controles o los experimentos naturales y ni siquiera tanto en los metanálisis, sino en los ensayos clínicos dentro de los experimentales y dentro de los intervencionales. Ustedes saben mucho más de eso y no vale la pena. Preocupaciones que planteaba la Sala Constitucional y aquí es una cita textual de la sentencia del 2010. Es posible que las personas admitan someterse a intervenciones que ponen en peligro su vida bajo el pretexto de que ha obtenido su consentimiento integrado por escrito. En este punto lo que reitera la Sala y reitera la ley ahora con mayor detalle es que el consentimiento requiere un conjunto de garantías y principios que complementen y fortalezcan la vigencia real y efectiva del consentimiento informado. No basta con tener un papel firmado, es necesario seguir un protocolo y un procedimiento. Recuerdo en la Caja a propósito de otro tema cuando la Caja en mi período procedía a hacer todavía lo hace en forma importante esterilizaciones de tiempo en tiempo llegaban a mi escritorio en esa época todos los amparos contra el Seguro Social llegaban a la presidencia ejecutiva y bueno de tiempo en tiempo al año unos cinco seis eran sobre mujeres que reclamaban a la Caja que por qué no podían ya ser madres porque la Caja las había esterilizado argumentaban que ellas entendían que el procedimiento era un procedimiento anticonceptivo pero que no era un procedimiento que tenía que era irreversible en general bueno lo que ocurría en esos casos obviamente es que había habido un mal protocolo de consentimiento informado la mujer le habían dicho no, no, mire es un procedimiento sencillo aquí se entra hasta 15 minutos fírmeme aquí el papelito y claro esas mujeres de tiempo en tiempo reclamaban daños y perjuicios a la institución por por los daños que le causó a la institución a pesar de que había firmado un consentimiento y entonces hay que tener un protocolo yo recuerdo que en esa época señalé expresamente que los que recogían el protocolo no podían ser los mismos que iban a hacer el procedimiento que en ese caso yo recomendaba que al menos por lo menos un mes de diferencia entre la decisión y el procedimiento para que no fuera el calor de un momento de una situación que tuviera un tiempo para tomar y meditar y que se le dijera claramente por otra persona y en eso trabajaron muy bien los trabajadores sociales que le dijeran claramente cuáles eran las implicaciones en ese caso bueno en materia de investigación no sólo en tema de tratamientos el tema del consentimiento informado es complejo y debe ser complejo porque está de por medio la dignidad la libertad la autonomía y la voluntad de la persona y por supuesto existe una una asimetría de información que obliga a tener algún nivel de protección especial a la persona que se va o acepta ser sometida a un proceso de investigación por supuesto que ahí para decir lo que dice la sala hay que distinguir entre la investigación terapéutica y no terapéutica hay unas frases que a mí me parece que ya va más allá del texto de una sentencia pero bueno en cualquier caso es lo que dice cuanto menos probable sea el beneficio directo para el sujeto más importante es el acuerdo explícito del sujeto que se somete a experimentación yo en realidad ahí me parece que debería ser exactamente igual es decir el consentimiento informado debe ser estricto tanto si tiene un beneficio directo como si si tiene si no lo tiene porque de todas maneras el procedimiento y el protocolo debe ser debe ser completo aquí obviamente de nuevo el principio de equilibrio de intereses ahí se asume un evidente conflicto de interés yo creo que ahí exagera la sala constitucional al hablar de evidente conflicto de interés no es el científico médico por ser científico y por ser investigador no se despoja de los valores de su condición profesional no hay que presumir tampoco como de alguna manera algunas partes de la sentencia lo hace sobre una propensión a que su único objetivo es lograr la investigación y llevarse en banda digamos todos los derechos de las personas sujetas a la investigación en cualquier caso es verdad que hay que equilibrar efectivamente el eventual digamos el evidente como lo afirma la sentencia pero el eventual conflicto de interés entre las partes que están sujetas entre los sujetos del investigador los investigadores y los entes investigadores y por su promotores y también los sujetos investigados bueno hay también temas muy particulares por ejemplo el tema ha sido especialmente sensible en nuestro país en relación con los derechos de salud sexual y reproductiva por por el temor a que se cole por ahí algunos mecanismos algunos mecanismos de aborto que en nuestro país son prohibidos salvo cuando está en peligro la vida o la salud de la madre bueno ahí por supuesto el derecho siempre tendrá que buscar el equilibrio entre el derecho de la mujer a la vida a la salud y por supuesto el de los el del naciturus en otros países el tema se plantea de una manera distinta en nuestro país y en casi todos los de la América Latina y algunos pocos europeos el tema es no sé es más cercano y más sensible por el concepto que tenemos no sólo desde el punto de vista religioso sino desde el punto de vista humano o científico si se quiere y jurídico del derecho a la vida desde la concepción la convención americana de derechos humanos protege el derecho a la vida desde la concepción esa norma no la tiene por ejemplo el convenio europeo de protección de los derechos de los derechos fundamentales y eso hace una diferencia sustantiva y no fue gratuita la inclusión de la palabra desde la concepción fue un debate en la convención americana cuando se discutía la convención americana sobre ese tema en particular bueno y las implicaciones que eso tiene lo que quiero decir las implicaciones que eso tiene respecto de ciertas investigaciones sobre efectos sobre sobre embriones etcétera y el otro tema que también tiene una importancia específica o especial es el tema de la de la dignidad la muerte digna de pacientes con enfermedades en fase terminal hay un proyecto de leyes ese número son de proyectos de ley que hay en Costa Rica el 19.440 y el 16.887 en particular en particular esos dos sobre esos temas hay proyectos de ley son los que uno también tiene dudas importantes y aprehensiones sobre algunas de sus regulaciones que no sirvan como como parámetros para evadir algunas regulaciones y principios en el derecho digamos cuando uno da el derecho dentro de los derechos humanos da el derecho a la vida obviamente los temas grandes en el derecho a la vida siempre son en el inicio al final y en el curso de la vida el curso de la vida el tema el gran debate jurídico por siglos que todavía se plantea de tiempo en tiempo es la pena de muerte pero el debate digamos superado el tema del debate de la pena de muerte por su inhumanidad y por su ineficacia para combatir el clima ya no sólo por un tema ético humano sino porque no no da resultados en los países alguna vez podemos hablar de eso de la curva de efectividad jurídica pero el debate se ha centrado sobre el inicio de la vida y sobre el final de la vida y qué garantías hay en esa etapa final y qué garantías hay en esa etapa inicial de la vida bueno y obviamente la sala ha reconocido el derecho a morir con dignidad lo hizo en los años a principios de los 90 propósito de enfermos terminales por el derecho de acceso a morfina particularmente en los centros de cuidados paliativos porque en esa época la caja costarricense tenía limitaciones a la prestación de esos medicamentos pero entonces la sala desarrolló ahí el concepto del derecho a la muerte digna no sólo ya con ocasión de ese caso concreto sino en general los demás de recibir el derecho a recibir apoyo médico farmacéutico integral de atención del dolor eso obligó a la institución y yo me siento también muy orgulloso en mi época de haber abierto por lo menos 12 centros de cuidados paliativos y clínicas del dolor que hoy por hoy juegan un papel esencial en el tema de los pacientes con enfermedades terminales o incluso con los pacientes que sin tener una enfermedad terminal padecen problemas muy serios del dolor pero claro el derecho a la muerte digna no necesariamente es el derecho a morir cuando nos plazca y no necesariamente es el derecho a decidir libremente por nosotros cuando debemos morir hay algunas reglas obviamente eso tiene que ver con la eutanasia pero no me voy a meter aquí porque es pero son temas que en el particular tienen una relación directa en la sentencia se hace referencia por cierto aquí están en el documento que nos han entregado hace referencia como parámetros de constitucionalidad y así lo dice la le dan valor jurídico al código de Nuremberg a la declaración de Helsinki a las normas sobre buenas prácticas clínicas de la conferencia internacional sobre armonización y a la declaración universal en bioética y derechos humanos fíjense que estas normas no son tratados pero sin embargo la sala les dio igual que lo hizo con las normas de tratamiento de los delincuentes que no habían sido aprobadas que son recomendaciones técnicas de organismos internacionales que los usa como parámetros para determinar si son constitucionales la sentencia lo que dice todo ese marco de buenas prácticas y de principios béticos internacionales adquieren plena vigencia jurídica formal es decir le dan valor jurídico como si hubieran sido tratados aprobados por la asamblea legislativa de manera que estas normas que están aquí también rigen en nuestro país aunque no hayan sido aprobados formalmente y entonces claro que eso complementa ampliamente el sistema jurídico y no se reduce entonces a la ley aprobada por la asamblea legislativa recalcar el tema de la reserva de ley de la sentencia la libertad de experimentación y someterle a ciertos principios la trascendencia de los derechos fundamentales involucrados en esta materia obliga que su regulación deba ser mediante una ley y no mediante reglamento y ahí citan los artículos no son yo puse otros en la lista original de los que aquí cita como parámetros yo en esta materia podía tener algunas discrepancias incluso alguna expresé alguna vez alguna discrepancia sobre esa sentencia cuando ejercía de magistrado en la sala constitucional porque una señora argentina planteó el tema de que la prohibición de la investigación le dañaba su derecho a la salud ya lo planteaba como porque ella no podía seguir recibiendo un tratamiento experimental entonces la sala tuvo que enfrentarse en esa época del limbo jurídico como ya no sólo frente ya no sólo al sujeto investigador sino también obviamente al ente investigador sino también el derecho también de los sujetos pasivos a a a defender el derecho a la investigación es decir a que se siga la investigación bueno había una discusión porque a mi modo de ver la ley general de salud antigua tenía los seis principios básicos y un reglamento los podía desarrollar esa era la discusión de si de verdad se cumplían los principios de reserva de ley pero eso bueno ya es un debate superado la sala decidió que esas seis normas que tenía la ley general de salud sobre investigación que eran muy parcas y no eran suficiente garantía y que por tanto no podía vía reglamento desarrollarse esos detalles bueno entonces claro ahí el tema es hasta dónde debe llegar la ley y hasta dónde debe llegar el reglamento la sala no se queda ahí dice no sólo es inconstitucional sino que dice que hay una serie de principios que se deben garantizar en la legislación el respeto a las personas el reconocimiento a la autonomía del individuo la autonomía especialmente los con protección de los que tienen autonomía disminuida el principio de justicia que exige la imparcialidad en la distribución de riesgos y beneficios la selección equitativa de los sujetos incluidos en la investigación que se requiere la supervisión de autoridades con garantía de independencia para que valoren los temas de riesgos beneficios de selección diversos comités deben controlar y supervisar los experimentos debiendo garantizarse su independencia imparcialidad capacidad técnica y competencia inprofesional tercer principio dice ahí el principio de respeto a la confidencialidad y protección de datos de la investigación con muestras biológicas especialmente en la realización de análisis genéticos cito como lo dice la sentencia el cuarto pone el principio de previo y preceptivo informe favorable de un comité de ética y control de la investigación para la autorización los comités de ética señalan unas reglas deben tener una función de protección del sujeto sometido a la investigación sentido su actuación es determinante respecto a la información que se brinda a las personas sometidas evaluando la calidad del consentimiento la independencia es trascendental que los comités no dependan de la institución en la que trabaja digamos los entes e investigadores eso es lo que sigue me quedan sí voy a tratar de completar en el plazo previsto muchas gracias me recuerda en el momento y sin esperar yo no espero como una bailarina terminar en una pose decorosa usted me para ahí en el momento que termina mi plazo y aunque tenga una posición indecorosa termino ahí bueno el principio de la evaluación de la actividad el principio de la gratuidad ese es un tema ya más ideológico sinceramente no le veo la razón específica de por qué por qué agrega la sala ese principio de la gratuidad en las investigaciones biomédicas y sus excepciones ellos lo vinculan con el principio no comercialización del cuerpo humano pero me parece que ahí excede la sala su ámbito es decir nada es decir el hecho de que haya gratuidad o no 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 determina no determina el comportamiento ético o no si no tendríamos que prácticamente decir que los médicos que cobran en su consulta no son éticos porque no lo hacen gratuitamente y eso me parece es un exceso de esa de esa sentencia la realidad es que los abogados que protegen defienden a un a un a un acusado cumplen una función humanitaria efectivamente pero pero también tienen derecho a ganarse la vida y el médico que cumple una función médica también tiene derecho a ganarse la vida y por tanto también los investigadores yo en ese tema de la gratuidad me parece un exceso de de esa sentencia lo digo nada más la ley no llega a ese exceso de meter eso en la en la pero lo dijo la sentencia y ahí es donde hay una discrepancia de una de las magistradas de la magistrada calzada a ese propósito sobre eso la idoneidad es es importante definir ciertas condiciones de experimentación por ejemplo que no existe un método alternativo al experimento con seres humanos de eficacia comparable bueno eso es más más complejo por analizar pero está bien y el principio de beneficiencia también me parece que va más allá de lo que de lo que es en sentido estricto si es cierto que la investigación el principio básico es que no sea dañina es decir el principio el non laudare digamos que usamos más los abogados en cualquier caso no hacer daño es un principio básico de cualquier casi investigación o de cualquier trabajo en el campo de la salud especialmente el consentimiento informado sí ahí establecen algunas reglas básicas que debe tener el consentimiento informado desde la perspectiva constitucional la ley puede ampliarlas pero no puede dejar de considerar al menos esos elementos en el consentimiento informado y vuelven aquí a tomar específicamente textualmente cita la sentencia a la declaración de Helsinki la usa también como parámetro para determinar qué son las reglas sobre el consentimiento informado básicamente al final la sentencia lo que vuelve a insistir es que debe haber un que que el legislador debe regular el establecimiento de controles o los fondos públicos pero también privados provenientes del extranjero que se utilicen o estén involucrados en estos procedimientos de experimentación yo creo que ahí es un exceso de la sentencia una cosa es tutelar que los fondos no se usen indebidamente y otra cosa es el concepto control para los abogados control no es no es simplemente una fiscalización o una vigilancia es es una dirección sobre eso y me parece que ahí la sentencia va mucho más allá lo que sí es cierto es que lo que queda claro ahí alrededor del principio de reserva de ley es que los aspectos mencionados no pueden quedar librados a disposiciones reglamentarias hay que tener eso sí un cuidado en el concepto jurídico el principio de reserva de ley no obliga a que todo lo establezca la ley lo que sí obliga es que la ley fije suficientes parámetros para que la regulación digamos reglamentaria no traspase elementos fundamentales que deben estar y deben quedar desde la ley protegidos para que no quede al arbitrio digamos de las autoridades de turno que puedan tener interés en el desarrollo de la reglamentación la 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 regulación de la investigación de la investigación biomédica de alguna manera los abogados decimos que eso es esa regulación legal es un poco lo que se le recomienda a Ulises cuando tiene que pasar entre Silla y Carivdis es decir amarrarse a un mástil para no sucumbir a los cánticos de Sirena en la investigación biomédica y en el caso de los de los abogados específicamente pero también de los investigadores es esencial amarrarnos a un mástil a unas reglas que no nos desvíen cuando veamos los peligros cuando oigamos los cánticos de Sirena no nos desvíen del objetivo y podamos pasar el estrecho sin sucumbir ante los monstruos de Silla y Carivdis y pasar y llegar y llegar a la tierra prometida que en el caso de la odisea es Itaca la vuelta a la casa de Ulises bueno si queremos garantizar que la investigación biomédica y en el derecho no nos desviemos es esencial y con eso termino es esencial efectivamente amarrarnos a ese mástil que es una legislación comprensiva y garantizadora de los derechos fundamentales muchas gracias aplausos no nos desvíen Gracias.